En Colombia los agüeros y las tradiciones familiares son los protagonistas a la hora de despedir el año. Comerse 12 uvas a la medianoche para pedir deseos, darle la vuelta al barrio, una maleta para traer viajes el próximo año o rellenar sus bolsillos con legumbres para que nunca falte la comida son algunas de las curiosas formas con las que las familias colombianas reciben el 2019. A pocos minutos de la medianoche del 31 de diciembre los colombianos preparan una particular lista de actividades para despedir el año y recibir un nuevo. En medio de las coloridas pero en ocasiones nostálgicas, celebraciones navideñas y de fin de año hay ciertas tradiciones que sobreviven de generación en generación. Pues las como las principales son las 12 uvas que básicamente son 12 deseos que pedimos para el año que llega que pues por lo general prosperidad, pasar en familia, cosas así, darle la vuelta a la manzana con una maleta que es para viajar mucho el año que viene, también una muy tradicional la ropa interior amarilla que es para la prosperidad, para como atraer buena vibra y todo eso por el año entrando. Bueno hay otras tradiciones que son como por lo menos echarse en los bolsillos lenteja, fríjoles, arroz, maíz son como siete granos y esos siete granos es para que no falte la comida. Salud, dinero y amor son los objetivos que muchos buscan para el año entrante y qué mejor que las 12 tonadas del reloj del último día del año para reflexionar sobre los propósitos y deseos del 2019. Estos también llamados agüeros son acompañados de cánticos conocidos como villancicos que alegran la temporada de sembrina. Los manjales navideños no pueden faltar en esta acogedora jornada. Nosotros aquí en Colombia nos gustan las tradiciones de fin de año, son así como ustedes lo ven aquí en la calle. Nosotros con toda la comunidad, todos nos unimos como una familia que somos, compartir con todos nuestro buen asadito al otro día. Aunque estas costumbres en ocasiones pueden ser extrañas para otras culturas, en otros países de la región son reconocidas y compartidas. La familia es el centro de la celebración. La importancia para nosotros del mes de diciembre es porque nosotros nos podemos reunir con todos nuestros seres queridos en nuestra casa, en la casa de algún familiar, compartir, cantar villancicos, recibir el año nuevo con mucha alegría y las festividades que se vienen este mes. Otra de las actividades tradicionales de los colombianos para cerrar el año es recorrer las principales ciudades y admirar el alumbrado de las calles y parques. Me despido desde Colombia deseándoles una feliz Navidad y próspero año nuevo. Diana Castrillón, CGT en Español, Bogotá.